Un abrazo para la gente, sonidos y luces Eso, y miras como bailan, como gozan Anelie, Panomá, Eveline Sabor, sabor, sabor y color, y lo vamos a cantar ahora Sentimiento, escucha Mi madre me dice llorando, hijo mío no llores por ese mal amor ¿Cómo dice? Mi madre me dice llorando, hijo mío no tomes por ese mal amor Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarla Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarla Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Sabor, ¿y dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde están las chicas solteguitas? ¿Dónde están los hombres solteros cheleros? Arriba, arriba, arriba las cervecitas Se permite llorar, se permite tomar Pero no se permite pelear Luna, Perú Nuevamente mis brazos me conducen A esa cantidad donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Quiero tomar Para poder olvidarla Dos más Dos más, por favor Dos cervezas más Hoy tomo para olvidar Ay, es ingrato amor Dos más Dos por favor, aladitas Dos cervezas más Hoy tomo para olvidar Ay, es ingrato amor Sabroso Dos cervecitas, por favor Que quiero tomar Que quiero brindar Por ella Por esa maldita Maldita botella Aunque mal paguen ¿Dónde están las chicas solteras? Dos más hermosas Selladitas Oye Julio, tú mi mujer es ¡Alexito! ¡Eso es! Luna Perú Y la voz de Ever Rolando Aparta pa' ser buena De muy nobles sentimientos Aparenta pa' ser buena De muy nobles sentimientos Las apariencias engañan Lo nuestro solo fue un fracaso Sabor, 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 sabor Olvídame como yo a ti ya te olvidé Solo buscar un nuevo amor ¿Dónde sabéis, amigo, sé? Sabido y lo hice, ¿tienes? En la ciudad de la vida Juliaca ¡Jara! Así, así, así ¡Dale! Ponen las caderas Y los sombritos La cabecita ¡Vamos, paloma, paloma! ¡Eso! ¡Eso! Dale, 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 dale ¡Pero que suene! ¡Pero que suene esa guitarrita! ¡Como se ve rotando! ¡Sas, sas, 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 sas! ¡Sas, sas, 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 sas! ¡Así, así, así! ¡Dale, duro! Disfruta, siente la calidad, la elegancia, el sabor Luna, Perú Cosita sabiosa, con este mundo es que Ese teclado, laderas y blancas Sarigüeya, dejando huellas siempre En los corazones, sabor